Lo que toca a la coordinación de los sectores municipales es instalar, marcar los lugares para los comerciantes, instalarlos ordenadamente y con mucha seguridad, ¿verdad? Estarles checando que tengan su permiso, que tengan más su permiso, que lo hayan pagado y respeten el giro, que marquen su permiso. ¿Cuántos comerciantes estarán? Son 800 comerciantes, que están permitiendo un permiso, les autorizó y casi la mayoría, si no es decir que todos, están aquí en el Pantío Andoriela. ¿Cuánto fue el costo? Un costo de 750 que hay en aquel Pantío Andoriela, además a las demás pensiones de la ciudad. Estar ahí cuidando que no se vendan ni siquiera periodistas enregantes alrededor de la Pantío y menos en el interior, descubriendo los seis accesos al Pantío y evitando que se produzcan medidores ambulantes. ¿Cuántas personas estarán trabajando? En total, los municipales son 52. ¿Y los horarios? Ahora sí, todo el día, aquí no hay permiso ni vacaciones, hay que trabajar todo el día. En cuanto a los permisos de otros panteones, ¿cuánto es el costo? Ay, no, lo que me entiendo son 250 pesos. Pero sí disminuye, ¿no?, lo que son los comerciantes en otros panteones. Sí, aquí en la Presidencia Fuerte, aquí en el Pantío Andoriela, en los puertos.